No me verá llorar ni maldecir ni me verá Vivir en ti le pente una ligosa de tu amor Que se puede gritar con la lluvia y sin chacenar Rebroche para qué, si está el amor, si está la voz Subiendo a tu final, igual, igual que una canción Pero estás de su fileta, me lo piensas de llorar Es que al terminar, no es así, me lo piensas de llorar Y como te parece una canción, otra canción Así compararé también tu amor con otro amor Y soñaré con otro copo y otra voz Y en otro momento dejaré mi corazón De donde vayas mi canción te seguirá Y en que tú tratas de llorar, tú te grites y yo te voy El sol de ayer no impide ver el sol de hoy Por eso es que te llevan, no haré llorar si son de amor Las lágrimas se van, no haré llorar, no haré llorar, no haré llorar Y en una canción, otra canción Y así compararé también tu amor con otro amor Y soñaré con otro copo y otra voz Y en otro momento dejaré mi corazón Que sin que hasta te vaya mi canción te seguirá Entre tus besos te dirá ¿Dónde me crees? Y yo te voy